No venimos con una actitud triunfalista ni con ánimo de confrontación. Saludamos el fallo emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la oportuna declaración que reconoce a Enrique Peña Nieto como presidente electo de todos los mexicanos. Después de haber desahogado... Permítame la oradora. Señores diputados y senadores, les suplica a esta mesa directiva, sean tan amables de escuchar, con el mismo respeto y atención que lo hicimos con todos, todas las intervenciones de los oradores. Continúe, por favor. La declaración que reconoce a Enrique Peña Nieto como presidente de todos los mexicanos. Aspiramos a convencer, no a imponer. Respetamos a los demás y esperamos reciprocidad. El Tribunal Electoral del país que debería actuar como una corte constitucional en la materia devino en un tribunal de consigna, o peor aún, de cortesanía política. Se actuó sin pudor ni recato. La sesión donde fue resuelta nuestra inconformidad se convirtió en un concurso de lambiscones. Peor aún, parecía competencia quién era el más abyecto, quién se arrastraba más, quién era más cínico, ¿Quién era más cínico? Todo para hacerse merecedor de un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las Cortes Constitucionales emiten fallos ejemplares. Los tribunales de consigna y de cortesanía generan fallos fallidos, es decir, literalmente fallas. México tiene presidente electo, Enrique Peña Nieto. Hoy México es mejor. Los gobiernos encabezados por panistas han dado frutos y será nuestra labor, como legisladores del partido, cuidar que no haya regresiones. Hemos promovido la modernización de México y pasamos de un presidencialismo autoritario y centralizado e hicimos del federalismo plural donde se repartió el poder. Desde aquí, a nombre de los grupos parlamentarios del PAN, reconocemos el compromiso del presidente Felipe Calderón y de nuestras Fuerzas Armadas para enfrentarlo con decisión, valentía y patriotismo. No vamos a asumirnos como oposición. Seremos la fuerza responsable, transformadora, que siga promoviendo la modernización y los cambios que el país y la sociedad hoy nos demandan. La resolución del tribunal estaba hecha. La similitud de los argumentos de sus integrantes, la unanimidad de los votos, los denigran y los denuncian. Ni en la justicia, ni en la sociedad existe unanimidad. Por lo menos, hace seis años, en sus considerandos, los magistrados tuvieron la honestidad de incluir la inapropiada intervención del presidente de la República en el proceso electoral y de reconocer la guerra sucia que se había implementado en contra de nuestro candidato a la presidencia, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ahora resulta que los señores magistrados no encendieron la televisión o la radio en meses, no leyeron periódicos, no salieron a las calles para ver lo que la mayoría del pueblo de México vio, para constatar la inmensa cantidad de recursos que el candidato presidencial del PRI utilizó en su campaña. Aquí no existió la imparcialidad, la unanimidad de los integrantes del tribunal da la impresión de que su resolución se elaboró en la mesa de redacción de algunos de los medios de comunicación que meses antes ya daban como triunfador al candidato del PRI.